¿Es posible ser madre después de haber sufrido un cáncer? Y muchas pacientes nos preguntan, ¿es posible ser madre después de haber sufrido un cáncer? Sin duda, una vez hemos valorado todos los riesgos de un lado y del otro, la mayoría de pacientes que son aceptadas consiguen ser madres. Hay pacientes, según el tipo de tratamiento previo, que consiguen quedarse embarazadas de forma espontánea y la mayoría de pacientes, especialmente si se ha visto afectada su reserva de óvulos, su reserva ovárica, tendrán que recurrir a tratamientos de reproducción asistida. Aún así, en nuestra unidad, más del 90% de pacientes cumplen los criterios para intentar buscar un embarazo y más del 80% consiguen llegar a un parto de un bebé sano con un plazo de entre 18 y 24 meses.